hola hola a todos y bienvenidas una vez más a mi canal espero que se encuentren muy bien hoy como ya saben por el título voy a mostrarles como un haul de compras que realicé en la feria belleza y salud que se realiza todos los años aquí en bogotá en corferias y normalmente es en octubre es una feria donde se encuentran un montón de marcas de belleza cuidado capilar de uñas y nutrición y bueno la verdad muchísimas cosas más así que bueno les voy a mostrar qué fue lo que estuve comprando en esta feria para la cual estuve ahorrando bastantes meses y lo primero son estos esmaltes tradicionales de h la cocedora son nuevos dentro de la línea de esmaltes ellos ya manejaban esmaltes para stamping pero ahora también tenemos la opción de esmaltes tradicionales que la verdad me llamó mucho la atención y decidí pues comprar varios por acá con efectos y así la verdad es que todos los esmaltes son muy únicos así que se los voy a mostrar lo primero que estuve adquiriendo sí o sí fueron dos bases de esta base nutritiva que hace parte del ritual toma agüita que yo ya les había mostrado aquí en el canal aquí arribita les dejo el vídeo de mi rutina de uñas del momento y también estuve adquiriendo varios esmaltes que tienen como un efecto por ejemplo por acá estos dos que son como holográficos este de acá que tiene escarchita y este en específico que me pareció precioso lo probé por esos días y le cambia muchísimo como la tonalidad a los colores que tengas debajo o sea no sé muy bien ya les voy a mostrar el tono es este se llama reikiavic y es como un tornasol es que no sé muy bien cómo explicarles es como tornasol pero también tiene como unas carcitas súper súper pequeña que cuando tú lo aplicas sobre otro tono la verdad le da unos visos preciosísimos yo también lo utilicé como sobre un morado parecido a este y me parece que se ve muy bonito con la luz natural se ve todavía mejor ya saben que la luz artificial de repente a veces cambia un poco el color pero este me pareció súper bonito es como un dorado también con visos hacia el verde azul el siguiente tono se llama miami y nuevamente mi cámara no lo retrata por la luz artificial pero esto es un esmalte holográfico es decir nos da como tonalidades de todos los colores básicamente y tiene además como una escarchita un poquito más grande y otra más pequeña ya en la aplicación así es como se ve si tú ya quisieras como full pigmentación tienes que aplicar al menos dos o tres capas o si no lo que yo te recomiendo es que utilices un tono de bajo para que se vea todavía como más fuerte este efecto holográfico y bueno así más o menos es como se vería este tono es entre un morado y rosado más o menos así se los puedo explicar el siguiente es este tono que se llama mi tú y en este caso este no es holográfico pero si tiene como unas escarchitas unas más grandes más pequeñas es completamente plateado como lo pueden ver acá tiene como un efecto muy parecido al anterior a miami solo que este no es holográfico para que lo tengan en cuenta sino solamente nos da como estos visos plateados que desde mi punto de vista también está muy bonito y que complementan súper bien cualquier diseño que ustedes realicen sobre sus uñas el siguiente se llama montreal y este para que vean si es súper holográfico creo que la cámara lo alcanza a retratar un poquito pero les prometo que con luz natural esto se ve increíble yo soy full amante de los efectos me gusta mucho estar como experimentando y probando efectos y este también ya lo probé sobre todo tono de bajo pero lo puedes usar por sí solo obviamente si hay que aplicar un poquito más de capas para que lo tengas en cuenta pero la verdad un color también bueno un color efecto bastante precioso también estuve comprando este esmalte para estamping que se llama black friday a mi la verdad me gustan muchísimo los productos de h la cocedora desde hace tiempo incluso antes de hacer parte del h team me gustaban muchísimo y pues siempre está bien tener como guardadito un tono de estamping adicional al que ya he estado usando este tono morado por acá se llama versalles que hace parte nuevamente como de su nueva línea de esmaltes tradicionales no es un morado común tiene un poquito de escarcha es que la verdad lo que les digo mi cámara me pone triste a veces porque no retrata este tipo de micro escarchas básicamente son pero con una sola capa miren la pigmentación y ya con dos así es como queda pero tiene como una escarchita dorada la verdad súper pequeña pero visible el siguiente todo se llama hamburgo como ustedes pueden ver saben que me encantan los tonos pasteles y obviamente no podía quedarme sin probarlos en esta marca y bueno quiero que vean pues la brocha obviamente es una brocha plana estos esmaltes son 14 free entonces para que lo tengan en cuenta el siguiente que me llamó la atención se llama seúl y es un es un rosadito con algunas escarchas plateadas yo creo que lo alcanzaron a ver ahorita que mostré solo la botellita se alcanzan a notar y también ya lo probé en mis uñas en un vídeo que pronto les voy a mostrar el siguiente tono se llama berlín y es como en toda esta tonalidad tierra que si yo pudiera escoger me voy con los tonos tierra y los tonos pasteles y como les decía pues este es un rosa un poco más oscuro tal vez un rosa que se llama rosa y que se me olvidó cómo se llama rosa viejo es como un rosa viejo y nuevamente tiene estas perlitas pequeñitas el siguiente tono es un rojo que la verdad yo lo vi y dije este está perfecto para un diseño de navidad se llama dubai y es un rojo que tiene como unos glitters o como una escarchita dorada mírenlo acá no sé si lo alcanzan a ver no estuve probando todos los tonos pero muy seguramente para navidad me verán utilizando este color vamos a continuar ahora con esmaltes de la marca cosméticos gelic que son orgánicos y además son también 14 free como les decía esto de free significa que los esmaltes dentro de su fórmula están libres de tóxicos que normalmente si están en los esmaltes como sería el formaldehido la resina del formaldehido sileno bdp y bueno como varios tóxicos que están por ahí entonces también está chévere que podamos empezar a escoger productos que no contengan tantos químicos aunque seamos honestos los esmaltes tienen químicos este tono se llama catering y hace parte de una nueva colección que ellos lanzaron de esmaltes translúcidos entonces como lo ven acá es un moradito pero no sé si alcanzan a notar que tiene unos brillitos super super sutiles pero siento que le dan como todo el toque a este esmalte vamos a aplicar por acá para que vean que realmente pues es un tono morado translúcido y ahí se alcanzan a ver de repente como estas escarchitas que les digo que me parece que se ven muy lindas y sobre todo si tú no eres como muy fan de llevar esmaltes o colores demasiado extravagantes son muy fuertes pues lo puedes llevar en tus uñas tranquilas tranquila y además vas a tener como unos brillitos por ahí entonces la verdad me gustó mucho cuando lo vi el siguiente tono que compré también de esta línea de translúcidos es elisabeth que es un tono azul igual como el anterior sólo que no tiene como los brillitos el siguiente de los tornas solo camaleón la verdad es que no estoy seguro muy bien como los nombres se llama áfrica y este no me parece que es como tornasol si se fijan se ve azul pero también tiene como por ahí el dorado cuando le pega la luz este siguiente selena tiene la misma característica y es eso se ve como naranja pero cuando tú lo sacas de pues del empaque como tal la brochita pues se ve un dorado por ahí también ahí no sé yo la verdad quería cambiar porque casi no tengo tornasol el siguiente es uno de efecto que se llama ice camaleón creo que esta sí es este sí hace parte de la colección camaleón sólo compré este no sé sentí que los otros como que no me gustaron mucho pero este en específico me llamó bastante la atención y hasta siento que se parece un poco al de h a la cocedora después los estaré poniendo a prueba como uno al lado del otro a ver cómo se ve y bueno aquí por sí solo este es el efecto que nos da es como un plateado dorado verde no sabría muy bien cómo explicarles pero lo ideal es que lo utilice sobre otro tono para que le cambie la tonalidad también en angelique estuve comprando estas uñas tips que me sirven mucho para este tipo de vídeos donde yo les muestro sólo el swatch o como sólo la aplicación del esmalte entonces compré unas que vienen así que no son transparentes ni nada sino son como beige como amarillitas más o menos y también compré la opción transparente la verdad si estaban más económicas en la feria y como les decía me ayuda mucho también para ir mirando qué tonos ya tengo dentro de mi colección y así entonces para que sepan que eso también lo consiguen en la página web de gel y también estuve comprando un estampador y un dedo de práctica donde puedes pegar como uñas y estar practicando entonces bueno el estampador viene así es como la verdad muy normal pero sentía que si necesitaba otro voy a botar uno que tengo porque ya está súper rayado y como que no estampa bien y por aquí está el dedo de práctica que les comentaba también compré dos limas esponji que son súper suaves como para quitarle un poquito la grasa a la uña siempre importante que escojamos de 180 240 entre más alto el gramaje menos dura es la lima no sé si me hago entender lo siguiente que adquirí fueron unos tonos para estamping también blanco y negro los esmaltes de gelic de estamping también son muy buenos entonces recomendados y por acá para finalizar un corta cutículas que el que tenía ya como que no corta sino arranca de los cueritos por ahí que me aparecen entonces también decidí comprarlo continuando con otra marca estuve comprando unas mantequillas corporales de la marca natural cosmetics que bueno yo estuve en el stand de alx colombia y al lado teníamos esta marca y yo decía como necesito saber qué es lo que venden porque si realmente olía muy rico y básicamente son estas mantequillas tienen como toda la sensación o la textura de una mantequilla con olor y te ayudan para hidratar la piel de las manos del cuerpo en general así es como se ve y pues bueno ya como pueden ver les he dado uso estos días y bueno lo que hacemos es retirar pues el producto del empaque y luego a masajearlo sobre la piel que tú quieras que se humecte y la verdad huele delicioso no son olores tan tan fuertes yo compré de vainilla de coco que me pareció espectacular y está más grande que es de frutos rojos que huele delicioso pero obviamente tengan en cuenta que yo no tengo mucho problema con los olores no me parecen tan tan fuertes pero pues igual siempre es chévere como poder ir y ver qué tan fuerte es el olor no sé si me haga entender pero siempre es chévere ir a estas ferias porque puedes sentir el producto la textura el olor sobre todo si tienes de pronto alergias o si algún olor como que te molesta mucho la verdad me gustó bastante este producto compré varias de las pequeñitas para regalarle a mi mamá y como algunas amigas también compré entonces me gustó bastante este producto los encuentran así en instagram como natural cosmetics lo siguiente que compré fue unos pinceles liner ustedes saben que yo siempre les recomiendo nail station ahí es donde yo compro siempre mis pinceles y pues en la feria tenían unos muy buenos precios compré este pincel liner de 9 mm que normalmente vale 27 mil pesos pero me costó 22 mil y ojo no se vayan a infartar si son de otros países en latinoamérica estos son pesos colombianos me gustó porque tiene como esta parte aquí con corazoncito se me hizo muy tierna y de hecho me gusta tener pinceles así como raros es así en esta tonalidad verde menta y ya cuando quitamos la tapa pues así es como viene ese 9 mm o el número que le salga normalmente es el largo que tiene el pincel no el ancho porque la mayoría vienen igual de anchos diría yo o igual de gruesitos es más el largo no tenía uno así de largo así que si quería probar a ver cómo me va con los diseños el otro pincel que compré es uno de madera de 5 mm este me salió también más económico por precio de feria creo que me costó 10 mil pesos o algo así apareció por ahí y si se fijan pues es mucho más corto en este caso y pues está en madera no está hecho como en plástico como el anterior que les mostré continuando con esmaltes tradicionales estuve comprando estos de checo estos cuatro tonos bueno estos tres tonos del checo y uno de balmy que básicamente es una base que creo que no les mostré en el vídeo no sé por qué no se las mostré pero es una base el primer tono se llama cobalto que me pareció un verde azul no sé me pareció un tono tan precioso cuando lo vi es que les digo no hay nada como poder ir a mirar los tonos yo soy como muy pro comprar en internet pero también es cierto que a veces las fotos o las luces como que no son muy buenas y uno no alcanza a apreciar muy bien el color en cambio cuando tú vas y los miras así como en vivo frente a frente pues te haces una idea muchísimo mejor de cómo se vería el siguiente todo es el 179 tofi y es un café con una escarcha dorada que ustedes ven ahí y yo dije bueno no creo que la escarcha se vaya a ver tanto pero oigan checo me sorprende siempre porque tiene muy buena pigmentación ojo a mí por esto no me están pagando ni nada pero miren cómo se ve la verdad parece precioso y sobre todo porque la escarcha así se nota pasa que en otras marcas como que hay una escarcha por ahí pero no se ve y el último tono que compré se llama neblina que es un azulito como translúcido bueno y continuando me compré estas uñas postizas de laura makeup labs que se llama nailed it yo estoy comprando otras cosas más para la piel unos serums pero esto es como lo que compré para uñas y son estas uñas postizas que como les decía dice para acá que son reutilizables y me gustó el diseño que tienen a mí me encanta este tipo como de diseño valga la redundancia que tiene como rosadito y como estas líneas así que yo también hice varios diseños o varios tutoriales pero me gustó y me pareció chévere que también viniera ya en preso en las uñas y bueno cuando lo destapamos así es como viene el producto igual más adelante les voy a hacer como un vídeo exclusivo probando estas uñas a ver cómo me van aprovechando que ahorita tengo las uñas súper cortas no sé si lo han notado en el vídeo y es que me estuve mudando hace poco y realmente mis uñas lo resintieron muchísimo entonces bueno están cortitas y bueno por aquí me estaba probando algunas de las uñas que como pueden ver se ven muy bonitas de pronto están muy largas para mi gusto así que muy probablemente las vaya a limar un poquito pero me parece que el diseño se ve muy lindo es bastante femenino por decirlo así porque la verdad tiene bastante rosita si no te gustan mucho estos colores sé que vienen más o sea no este no es el único diseño que viene en este producto y algo que vi es que no tiene gomitas adhesivas sólo como este pegante que siéndoles muy sincera no me gusta para nada utilizar entonces muy seguramente compré unas gomitas para poderlas probar continuando ahora con la marca velier estuve comprando unos productos de su nueva línea de spa en este caso el primero es esta mantique que básicamente es una mantequilla corporal otra vez nuevamente labura con sus mantequillas pero digamos tiene un olor delicioso como a naranja pues dice que es pomelo pero para mí un pomelo es una naranja o algo parecido o bueno son familia este sí que lo utilizado muchísimo tiene un olor delicioso y aparte de eso lo uso mucho en las cutículas también ayuda bastante a la parte de hidratación de pues de este lugar de nuestras manos que muchas veces se ve muy seco entonces el olor 10 de 10 y también la sensación el precio se me parece un poquito alto de 25 mil pesos pero bueno para que lo tengan en cuenta también estuve comprando una mascarilla peel off que puedes utilizar pues en las manos o en los pies hasta donde se o en la piel en general entonces después la probaré y les contaré cómo me va por acá también con velier estuve comprando unos esmaltes tradicionales últimamente estoy como fan de velier hice un curso con ellos y me gustó un curso de one stroke así que si comprar algunos esmaltes que además son 21 free y me salieron a 5 mil pesos en la feria y bueno este primer tono es un translúcido que se llama salmón como ven acá el siguiente se lo vi avifera ahí es que de verdad que color tan bonito aquí les dejo el instagram de ella porque también hace diseños de uñas y pues es un tono rosita pero fíjense que viene con este efecto como tornasolado un poquito como que es rosa pero también un poquito de azul por ejemplo yo aquí lo estoy aplicando sobre otro tono me da una lástima que mi cámara como que no refleje bien estos visos que dan los esmaltes de efecto pero con luz natural se ve muchísimo mejor a ella se le veía divino el siguiente tono se llama azul boreal que ya viene como en una presentación distinta no sé si estos ya son como más viejitos no sé pero me gusta más la presentación como en círculo y bueno así es como se ve el tono mi mamá también fue a la feria y se lo compró y luego nos dimos cuenta que ambas compramos el mismo nos encantan este tipo de colores el siguiente se llama aqua que es como este verde aquamarina más o menos tiene bastante azul también muy lindo el siguiente se llama azul cobalto y es un azul oscuro como un azul rey yo podría más o menos describirlo este me llamó muchísimo la atención pensé que iba a ser un poquito más pigmentado en la primera capa pero pues ya con dos se construye súper bien normalmente pues yo aplico dos capas igual de los colores pero pensé que era más pigmentado el siguiente se llama sweet orange que como saben me encantan este tipo de tonos pastel neón un poquito y pues este es un naranjita que espero probar muy pronto este otro que me pareció oigan en serio preciosísimo yo sé que han escuchado estas palabras mucho en el vídeo pero es que no sé cómo explicarlo yo soy muy fan de colores tierra por ejemplo este que es un verde también pensaba que tenía más pigmento pero pues bueno ahí se va construyendo y con dos capas así es como se ve y bueno tenemos por acá el rojo verilo que es como un que les digo yo ahí se me olvidó el nombre hoy se me están olvidando los nombres de los colores como un terracota más o menos pero muchísimo como más naranja más naranja que rojo me encanta el color ladrillo no sé estos colores a mí me fascinan y este está muy bonito finalizando con los tonos que compré en Belier está calúa avellana que es un esmalte de efecto ustedes lo ven aquí como doradito pero tiene como unos visos morados azules más o menos que mi cámara nuevamente como que no no retrata muy bien espero después usarlo poderles mostrar en fotos que siento que se va a ver mejor pues con luz más natural y bueno por aquí lo ven aplicado lo que les digo pues se ve como un dorado pero tiene muchísimos visos entre azules y morados preciosísimo y ya por esta compra que hice en Belier el muchacho de la caja me regaló esta lima para callos y una prueba de pues ablandador de callos no sé el muchacho medio que ayuda no sabemos pero bueno se agradece cualquier cosa es cariño continuando con esmaltes tengo por aquí a bardot estos esmaltes son tradicionales también y 13 free escogí estos tonos creo que son de nuevas colecciones realmente no sé qué colección será pero me parecieron muy lindos y vaya sorpresa tenemos un tono de naranja neón pastel algo así el número 156 de su línea petit que es como la forma que tienen los esmaltes entonces para que sepan hay como varias líneas el siguiente muy parecido al anterior pero este es como más rosita es el número 159 también como en estas tonalidades pastel neón más o menos pero como les decía es como más rosa del anterior era más naranja aquí quería mostrarles como la comparativa entre los dos tonos no se parecen la verdad mucho pero si tienen como la misma tonalidad neón pastel el siguiente es el número 154 que es un verde que además tiene como un tornasol hacia el dorado o amarillo más o menos creo que este sí se alcanza a apreciar el siguiente es el número 158 que es un azul grisáceo pastel nuevamente de verdad que estoy obsesionada con los tonos pasteles así que bueno así es como se ve este color ya lo probé también y tiene buen pigmento el número 3 que es un esmalte de efecto un plateado con un poquito de escarcha no es un tono que tuviera de la marca yo siempre trato como en varias marcas tener los efectos tener algunas tonalidades blanco negro y el brillo y por último de bardot estuve con este tono que se llama número 135 y que es como es holográfico primero que todo es así azulito y tiene escarchas y palitos no sé si han visto los palitos holográficos de algunos esmaltes mírenlo acá es holográfico y se ve precioso aplicado yo creo que con tres capas se construye una buena pigmentación también estuve comprando de la marca ama concept estas bases de ajo con color esta era una marca que antes se llamaba bajo color pero por lo que entendí como que la reformularon compré tres bases pero las regalé y sólo me quedé con esta que es en el tono curva por si pronto les interesa si también los pueden encontrar en instagram por aquí les voy a mostrar cómo se ve entonces básicamente nos da la protección de una base de ajo pero también nos regala un poquito de color para esos días donde no queremos como llevar nuestras uñas muy pintadas o realmente no tenemos tiempo para eso pero no queremos que se vean las uñas desarregladas esta es una muy buena opción con las compras lo último que estuve adquiriendo son estos esmaltes de más glo que la mayoría son como para reponer esmaltes que ya se me van a terminar o sea el color ya lo tenía ya lo había probado pero aproveché como que había descuentos para comprar los que sé que en algún momento como que se me van a acabar además de eso no sé creo que la señora le caí bien o no sé pero me dio esta cartucherita o este bolsito que es así como tornasoleado tornasol y me gustó mucho está muy bonito así que gracias señora de la caja y bueno tenemos por acá algunos de los tonos que compré que no tienen ningún efecto el tono bella que siempre lo utilizo en los tutoriales me parece un tono translúcido precioso el tono solidaria que es un azul pastel también ya presente en varios tutoriales del canal y que nos parece a todas la verdad un espectáculo de color es súper bonito pero lo que sí compré así como nuevo es el tono buscona que nuevamente es como de este fucsia neón pastel oigan aquí haciendo como toda la edición de este vídeo me di cuenta que compré muchas tonalidades parecidas de varias marcas ya se los voy a mostrar por acá miren o sea se nota que me gustan estos colores porque definitivamente vamos como en un degradé color pero nada pues son colores que la verdad a mí me gustan mucho y los disfruto el siguiente es el escarchado plata yo se lo había regalado a mi mamá y definitivamente dije lo tengo que tener tengo el dorado pero quería también este primera dama que es un tono como súper importante más glo pero yo no lo tenía y finalmente el removedor de esmalte que estaba con súper buen descuento y me gusta porque no tiene acetona huele bastante suavecito y retira muy bien el esmalte entonces este lo súper recomiendo tengo el azul y compré pues este verdecito a ver cómo me va por último esto no lo compré en la feria belleza y salud de hecho lo compran tecitos de que empezara la feria y son dos esmaltes de admis uno se llama falcao y el otro pipe y decidí por acá probar a pipe que es como el nombre de mi hermano felipe y la verdad es como un rosita con esta escarcha la escarcha no se ve mucho fíjense que se ve mejor en el esmalte que en la aplicación pero bueno para que lo tengan en cuenta y por último les voy a mostrar un regalito que me hizo edit de arte y belleza edit por si no la siguen aquí les dejo su arroba por si acaso me regaló este esmalte phone colors que es un esmalte para stamping y también este pin que dice como la loca de las uñas que literalmente sí y yo añadiría la loca de los esmaltes así que bueno eso fue todo lo que compré en la feria belleza y salud como les decía estuve ahorrando la verdad bastantes meses para poder comprar estos productos yo básicamente hago mucho tema de diseños para uñas y demás así que es normal que tenga esmaltes y que los compre alguna vez alguien me comentó como hay que mal gasto de dinero pues realmente no porque es un hobby es algo que me gusta mucho y que además quiero compartir con ustedes por si también están iniciando su colección o si incluso están iniciando también en el mundo del nail art aficionado pues la verdad está chévere poder tener como referentes de qué colores quieres comprar qué marcas te gustaría probar así que bueno espero que les haya gustado muchísimo este vídeo yo sé que fue un poquito largo pero bueno aquí también disfrutamos los vídeos largos no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y no siendo más nos vemos en la próxima chao y